Ey, nada fue fácil, pero aquí llegué Arrasando, vengo yo, con orgullo, del barrio Yo soy de barrio, no me creo cuando canto Todo lo que tengo me lo hice trabajando Este pendejo, mi destino está marcado Mi vieja sola me enseñó como ganarme el mango A veces ganar, otras veces perder Mi mamá a la casa se quedaba sin comer No era dolor de panza, no era falta de hambre La necesidad se arreglaba con los mates Seguí adelante, nunca perdí la fe Y estoy segura que es por eso que llegué Nada fue fácil, todo me ha costado Mi vida destruida, no veía salida Muría, caía, nadie me creía Nada fue fácil, todo me ha costado Mi vida destruida, no veía salida Moría, caía, nadie me creía Me encontró la cima pero quisieron hundirme Todos a mi lado de quien a mi me derribó Muchos se rieron, también se burlaron Me dieron la espalda, se hicieron a un lado Yo soy de barrio, barrio Y no me creo cuando canto, canto Desde pendeja mi destino está marcado Depasito vengo yo, arrasando vengo yo Yo soy de barrio, barrio Y no me creo cuando canto, canto Desde pendeja mi destino está marcado Depasito vengo yo, arrasando vengo yo Yo soy de barrio, barrio Y no me creo cuando canto, canto Arrasando vengo yo Con orgullo del barrio Yo soy de barrio, no me creo cuando canto Todo lo que tengo me lo hice trabajando Desde pendeja mi destino está marcado Mi vieja sola me enseñó como ganarme el mango A veces ganar, otras veces perder Mi mamá en la casa se quedaba sin comer No era dolor de panza, no era falta de hambre En la necesidad se arreglaba con los mates Seguí adelante, nunca perdí la fe Y estoy segura que es por eso que llegué Nada fue fácil, todo me ha costado Mi vida destruida No veía salida Moría, caía, nadie en mí creía Nada fue fácil, todo me ha costado Mi vida destruida No veía salida Moría, caía, nadie en mí creía Me controla encima pero quisieron hundirme Cuntos a mi lado, ya quien a mí me derribó Muchos se rieron, también se burlaron Me dieron la espalda, se hicieron a un lado Yo soy de barrio, barrio Y no me creo cuando canto, canto Desde pendeja mi destino está marcado De besito vengo yo, arrasando vengo yo Yo soy de barrio, barrio Y no me creo cuando canto, canto Lula Subiendo los niveles Veniendo fuego las pistas de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Yo soy de barrio Yo soy de barrio Mi El tour Jesús Del Y Lo